Ya son 49 los homicidios registrados en el municipio de Bello en lo que va del año, de los cuales 20 están ligados a los enfrentamientos de bandas delincuenciales. 32 cuadrantes, 330 uniformados de la Policía Nacional y el apoyo de tropas del Ejército buscan controlar la situación de violencia y los enfrentamientos entre las bandas. Las autoridades militares afirmaron que estabilizar esta crítica situación de seguridad en el municipio de Bello podría tardar hasta tres meses más. Frente a los hechos registrados, la comunidad sigue sintiéndose insegura. Las autoridades investigan la última muerte ocurrida este domingo en horas de la noche en el sector conocido como Manchester. Allí fue asesinado Juan Camilo Mesa Quirós, de 24 años de edad. Este sujeto era más conocido con el alias de Pipas y, según fuentes oficiales, había pertenecido a la banda delincuencial Nikia Camacol, de la cual se había retirado hace algunos años. Tenemos una persona muerta, la otra persona se encuentra herida en un centro asistencial. Gracias a la reacción oportuna de la Policía Metropolitana y los cuadrantes del municipio de Bello, son capturados tres sujetos, los cuales huyen del sitio donde se cometió el hecho, se esconden en unas residencias y son capturados, a los cuales se les encauta un fusil y una pistola. Por otro lado, las autoridades también investigan el origen de panfletos intimidantes que están siendo distribuidos en Bello en los últimos días. Al parecer, serían amenazas entre los mismos grupos delincuenciales. Para quienes aparezcan en estos panfletos, la Policía Metropolitana dispone de un acompañamiento para salvaguardar sus vidas. En otro caso, se conoció también la presunta amenaza que recibió el Hospital Rosalpi, luego de atender un paciente que llega con impacto de bala el día primero de mayo. Una persona no identificada se comunicó con el hospital por medio de la línea de urgencias y advierte al personal médico que de seguir atendiendo personas que ingresen por heridas de arma de fuego, se atentaría contra los empleados del hospital. El 4 de mayo del presente año, en las instalaciones de la Junta de Acción Comunal del barrio Playa Rica, en el municipio de Bello, se realizó una reunión entre líderes sociales y representantes de las Juntas de Acción Comunal de diferentes barrios de la Comuna 6, afectada por el conflicto armado, para tratar los temas que afligen a la comunidad.